Bien, muchísimas gracias a todos. Gracias por haber superado estos problemas técnicos. Muchos estudiantes, ¿verdad?, tienen que hacer frente y hemos hecho frente en los últimos años. Yo soy Jason y soy el director adjunto de Electronic Frontier Foundation, que tiene su sede en San Francisco. Nos concentramos en proteger los derechos digitales en todo el mundo y yo especialmente me concentro precisamente en esta fundación, en cómo estos derechos están siendo protegidos y se ven limitados en las escuelas. Bien, Leoni ha hablado un poco también de esta temática y por tanto voy a avanzar. Hay muchas cosas que nos deberían preocupar cuando estamos hablando de privacidad digital en las escuelas hoy en día. Así que simplemente me gustaría hacer una lista de los derechos que se nos ocurren cuando trabajamos en la Electronic Frontier Foundation y cómo estos derechos, a fin de cuentas, son importantes para los estudiantes respecto a la privacidad, la transparencia, creatividad. Libertad de expresión. Estos son la mayoría de los discursos que se van sobreponiendo los unos a los otros. Muy a menudo son cosas que impactan la privacidad, impactan también la libertad de expresión y podría hablar mucho más de esto. Pero en líneas generales pensamos que los estudiantes deberían tener libertad y seguridad utilizando la tecnología sin que sus datos fueran recabados y esto es lo que intentamos defender en el EFF. Me gustaría hacer una lista de estos derechos y por otro lado también los peligros definidos que vemos algunos de ellos y han sido mencionados por las oradoras anteriores y algunos de estos problemas se van superponiendo. Por supuesto, si algo impacta en privacidad, impacta también la libertad de expresión. Todos conocerán verdad el data mining, las herramientas de educación existentes y también esto ha sido un problema desde hace muchas décadas y es el motivo por el cual hemos creado y tenemos esta conferencia aquí. Así que hay un problema bastante grave que se ha desarrollado en la pandemia con precisamente la creación de algoritmos por la cantidad de datos que se han ido recabando, que termina determinando si un estudiante está copiando o si no mira la pantalla. Pero para poder hacer todo esto se recaba un vídeo de la invitación, información de la ciudadanía, todo tipo de información del estudiante que durante muchos años nunca se han dado y en algunos casos casi nunca, pero desafortunadamente ha tenido que ser así. Y vemos que es un problema continuo porque a pesar de que la pandemia ya se está superando, muchos estudiantes vuelven a las escuelas, estas herramientas seguirán estando en vigor. Otro problema también que ha mencionado Lenny es lo que denominamos las aplicaciones de monitorización de la actividad de los estudiantes, las aplicaciones de spyware. Los guardianes precisamente controlan la velocidad de los movimientos y todo esto se ha instalado en decenas de millares de casas de alumnos y de escuelas en Estados Unidos. Y estas herramientas tienen como objetivo la seguridad de los estudiantes, pero lo que pretenden hacer a fin de cuentas es monitorizar lo que los estudiantes miran en los ordenadores, los documentos, los vídeos que ven, las imágenes, y alertan a las escuelas y alertan a los directores y a los directores y a los profesores este tipo de cosas que buscan los estudiantes y si creen que son peligrosas o no, en cierta medida. Y al final lo que sucede es que, bueno, todo esto utiliza una serie de algoritmos que no son muy sofisticados y al final, pues, pueden controlar a estudiantes LGTBIQ, además, y si os interesa, por ejemplo, los derechos de las armas o la legislación de las armas, seguramente pueden controlar este tipo de información. Realmente no importa en qué espectro político uno esté a un lado u otro, pero uno es controlado cuando surgen y saltan estas palabras clave, ¿no? Esta información pasa al profesor, pasa a los padres, a veces limita lo que los estudiantes son capaces de hacer en sus computadores y, sobre todo, aplicaciones que controlan las redes sociales. Aún no se están utilizando muchísimo, pero hemos visto un empleo cada vez más creciente en las escuelas que se preocupan, sobre todo, por el cibaracoso y también los peligros potenciales en las escuelas y, por ejemplo, atentados en las escuelas. Cada vez hay un uso más creciente para poder controlar las plataformas de las redes sociales respecto a lo que sus estudiantes, pues, espera que no hagan, ¿no? Y muchas veces, pues, se habla de lo que charlan los estudiantes en las aplicaciones y las redes sociales y al final llega la información a la escuela y pone en riesgo a los estudiantes, ¿no?, por todo ello. Así que, ¿lo que está mejorando las cosas qué sería? Vamos a ver. Bueno, hay algunas leyes que, bueno, están restringiendo el recabado de datos y su venta en Estados Unidos y, por supuesto, también en todo el mundo. Leoni ha hablado, ¿no?, que una de estas leyes, pues, no tienen aún una aplicación muy fuerte y esto es un problema bastante grave. En California se está trabajando con una ley que puede imitar el recabado de datos por parte de empresas que están en remoto y el legislador no sabe cómo abordar esta problemática y hay temas de derecho a poder, bueno, tener acciones privadas y, bueno, si hay violación de según qué derechos o no. Y, por supuesto, los conjuntos de herramientas de educación en abierto, es fantástico que estéis trabajando en ellos, son muy importantes como respuesta al tipo, ¿no?, de herramientas que existen por parte de las empresas con ánimo de lucro y que se están utilizando preponderantemente. Y, últimamente, hemos visto mucho activismo de los estudiantes, especialmente durante la pandemia, donde los estudiantes se manifiestan en contra del recabado de datos, ¿no? Y, bueno, después, hay peligros respecto a la transparencia en la educación. Hay muchos temas que se sobreponen, ¿verdad?, pero otros peligros, como, por ejemplo, herramientas de puntuación algorítmica, hace unos años atrás en Estados Unidos, estas herramientas no permitían a los estudiantes saber qué datos se iban recogiendo, sobre cómo se utilizaban los datos y cuál era el riesgo para poder tener transparencia. Si los estudiantes pueden definir qué tipo de información se puede, ¿no?, saber si estaban copiando, podrían ir en contra, ¿no?, de esta legislación. Cuando Microsoft está recabando según qué información o Google está recabando, no se puede luchar en contra de estas grandes empresas, ¿no? Pero no saben que había, según qué herramientas en los computadores, que controlan algunas de las cosas que hacían online. Y, por tanto, es difícil luchar contra ello, ¿no? A pesar de todo, es importante que estas herramientas sean cada vez más transparentes, pero, claro, no es del interés de las grandes corporaciones. Y lo que pasa es que cuando se trata de transparencia, pues los recursos de educación en abierto y las herramientas de las cuales todos estamos hablando aquí, pues también si pensamos un poco en cómo podemos educar a los estudiantes respecto a cómo los algoritmos funcionan, la educación funcional también, ¿verdad?, de nuestro podcast hablamos de cómo el proyecto de la educación artificial en Estados Unidos se está avanzando. Se trata de una serie de currículums para educar a los alumnos en las funciones de la inteligencia artificial, cómo se utiliza en el derecho, en los sistemas de justicia. Hay mucha información si buscamos, por ejemplo, el catálogo de inteligencia artificial en Google o vais ahí donde queráis, ¿no?, en .org o lo que sea, sea cual sea vuestro motor de búsqueda. ¿Cuáles son los peligros para la creatividad de los estudiantes también? Cuando pensamos en creatividad, cada vez que pensamos, pensamos en utilizar la tecnología con seguridad y poder construir sobre la base de todo ello. Hemos visto también a muchísimas escuelas que utilizan aquello que nosotros denominamos los programas de laptop y también dispositivos que pueden ser realmente muy beneficiosos, pero desafortunadamente muchos de estos dispositivos están restringidos y vimos que el fundador de alguna organización que se llama Hat Club, que es un recurso de código para los jóvenes, nos dimos cuenta que muchos estudiantes que querían aprender el código no podían hacerlo correctamente porque el único dispositivo que tenían era un Chromebook que tenía límites, no tiene la capacidad de poder escribir código, ¿no? Por tanto, está todo controlado de tal manera y en algunos aspectos eran muy restrictivos y por tanto no podíamos ver el código de una web o poder obtener distintos ejemplos de cómo funcionan las cosas cuando no se pueden utilizar precisamente estos dispositivos o completamente el hardware. Y por supuesto, las herramientas de monitorización podemos ir a... Y también herramientas de bloqueo, no solo controlan lo que buscan los estudiantes, sino que bloquean muchísima información en los archivos de internet, por ejemplo. También tenemos distintos webs que han sido bloqueados y han sido restringidos y a muchos profesores pues tienen que poner en las listas restrictivas, ¿no? Para poder ver cuáles son... Bueno, no vamos a entrar en detalles. Muy rápidamente, mejorando la cultura de la creatividad. Estos programas sí que ayudan a estudiantes aunque estén gestionados estos dispositivos o dan problemas por las restricciones, pero sí que ayudan el internet y su avance en la velocidad pues ha sido un beneficio en esas herramientas educativas para la inteligencia artificial y también hemos visto, especialmente en educación superior, realidad virtual, herramientas de realidad virtual que están dando a los estudiantes cierta capacidad, que por ejemplo no tiene un laboratorio de cadáveres, pues estudiar biología o estudiar química, la capacidad de hacerlo, pero son pequeños y nos preocupa que se vean expulsados por algunas de las grandes empresas como Facebook o Meta, pero están en un movimiento positivo y finalmente he mencionado ya todas estas cosas, los peligros digitales para el habla gratuita de estudiantes y están en peligro algunos estudiantes de no poder estar incluidos. Lo que están ayudando a los estudiantes en este sentido es que pueden buscar cosas desde casa, que tienen internet de alta velocidad en casa o en las escuelas cuando no restringen los dispositivos. Eso que he mencionado también ayuda a los estudiantes a aprender cómo hablar acerca de un mal uso de la inteligencia artificial y esos programas uno a uno pueden hacer que los estudiantes creen información online siempre y cuando los dispositivos no estén restringidos y siempre y cuando las herramientas no estén restringidas tampoco por ellos. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias.